La bandera blanca y verde Vuelve atrás, signos de guerra A pedir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andaluce Levantado, levantado Pedir tierra y libertad Sea pura andalucía libre De España y la humanidad Los andaluzes queremos Volver a ser lo que fuimos Hombre de Ukeia Los hombres Alma de hombre Y le digo Andaluce Levantado Pedir tierra y libertad Sea pura andalucía libre España y la humanidad España y la humanidad España y la humanidad